Y les voy a presentar a José Natanzón, quien es periodista y politólogo, columnista en distintos programas de radio y televisión, pero en lo particular, desde hace muchos años que lo sigo en su rol de editor de Le Monde Diplomatique. José, gracias por venir. El escenario, todo tuyo. Un aplauso para José Natanzón, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, Luciano, por la invitación. Gracias a todos por estar acá también. Les voy a contar lo que voy a tratar de hacer en estos 35, 40 minutos que siguen. Todos ustedes pertenecen a un sector, una rama industrial que trabaja básicamente con el mercado interno y que también exporta. Estaba escuchando eso hace un ratito. Voy a tratar de hacer una descripción y tratar de construir y tratar de que entendamos juntos qué es lo que va a pasar con la política argentina y con la economía argentina en los próximos meses o en el próximo año. No es fácil hacer esto. Obviamente no tengo la bola de cristal. La traté de conseguir en diferentes lugares. Nunca la encontré. Pero yo creo que si pensamos un poco lo que viene sucediendo en Argentina y un poco en la región en los últimos tiempos, creo que podemos también tratar de entender qué es lo que va a venir. Construir escenarios. Los que nos dedicamos de algún modo al análisis político lo planteamos en estos términos. Construir escenarios. Tratar de ver qué es lo que va a pasar. Y por ahí esto los ayuda a ustedes a pensar más específicamente su actividad y el trabajo cotidiano y el trabajo de todos los días. Voy a empezar por el marco regional. Voy a hacer un comentario breve de lo que creo que viene ocurriendo en América Latina. Después vamos a tratar de entender por qué retrocedió el kirchnerismo. Es decir, por qué el oficialismo, el Frente para la Victoria, que había sido el gobierno y que había tenido el poder en la Argentina durante 12 años, terminó perdiendo las elecciones. ¿Cómo se explica el ascenso del macrismo? ¿Y cuál es el momento actual? Yo creo que estamos en un momento, lo voy adelantando, de consolidación de una nueva hegemonía política en el país. Repito la frase porque es casi el núcleo de mi disertación. Creo que estamos en un momento de consolidación de una nueva hegemonía política en el país. En un ratito por ahí explico esta palabra que parece compleja para los que no son cientistas sociales. Supongo muchos de ustedes serán veterinarios, empresarios, gerentes, etcétera, profesionales de otras áreas. Hegemonía es un concepto clave. Parece complejo, pero es muy fácil de entender. Al final lo vamos a explicar en una sola fórmula que incluso si quieren se la pueden llevar a su casa de regalo, digamos, pero que es muy sencillo de entender. Y creo que esto nos va a poder permitir entender el lugar en el que estamos y lo que va a ocurrir en los próximos meses. Empiezo entonces, como decía, por América Latina. ¿Qué pasó en América Latina? Bueno, en los últimos 10 años América Latina estuvo gobernada por una serie de presidentes y de gobiernos que algunos llaman de izquierda, otros nacional populares, otros populistas, no importa, la etiqueta que le pongamos, son gobiernos que tenían una característica en común, digamos, o que pertenecían a una misma familia política. Ese ciclo es un ciclo que está no totalmente terminado, pero que sí está en declive, que sí está en retroceso. Si uno mira el resultado de las elecciones en Argentina, si uno registra que Evo Morales perdió un referéndum en Bolivia, la situación muy crítica en Venezuela, lo que ocurrió en Brasil, hay elecciones en Chile en diciembre, probablemente gane el candidato liberal, Sebastián Piñera. Bueno, todo esto indica que América Latina está dejando atrás este ciclo. Está dejando atrás este ciclo. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la primera causa, seguramente ustedes la habrán escuchado nombrar, es una disminución de los precios de los principales productos de exportación de América Latina. El gas, el petróleo, la soja, los commodities han ido bajando el precio de una manera no abrupta, no dramática, pero sí han ido disminuyendo. Miren, lo doy con un ejemplo muy claro. Antes del boom de los commodities, con 100 toneladas de soja, vos te comprabas un gol usado. Un gol usado. En el momento más alto del precio de los commodities, cuando la tonelada de soja llegó a valer 650 dólares en el mercado de Chicago, vos te comprabas con 100 toneladas de soja, digamos, un Mercedes Clase C nuevo, por ejemplo. Bueno, hoy te compras una Toyota Hilux. Eso fue lo que ocurrió con la soja y es lo que ocurrió con diferentes ritmos y con matices con los otros productos de exportación. Esto explica que este ciclo que fue tan próspero y tan consolidado políticamente durante tantos años se encuentre ahora en un momento de retroceso. Es una primera explicación. La segunda explicación tiene que ver con los servicios públicos. Esto es algo que afectó a todos los gobiernos de América Latina, incluyendo al gobierno kirchnerista en Argentina. La sensación que uno tiene o la impresión que uno tiene, lo que dicen muchos analistas, es que durante los últimos 10, 15 años mejoró mucho la situación de mucha gente de la puerta de la casa para adentro. De la puerta de la casa para adentro, la gente tenía más ingresos, mejoraron los niveles de empleo, en algunos casos pudieron acceder a electrodomésticos, pudieron mejorar las casas, hacer refacciones en el hogar, mudarse, etcétera. Ahora, de la puerta de la casa para afuera, ¿con qué te encontrás? Con una educación en crisis, con un sistema de salud en muchos casos colapsado, con un drama de inseguridad cotidiano muy fuerte. Es decir, la gente percibió que mejoraba mucho la situación del hogar, de la puerta de la casa para adentro, pero que cuando salía al espacio público, cuando salía a la calle, la situación no era la misma. Les voy a dar un ejemplo muy claro. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad promedio de un ómnibus en San Pablo? La velocidad promedio de un colectivo en San Pablo son 12 kilómetros por hora. Casi que te conviene, no sé si ir en bicicleta o corriendo o en bicicleta. Esto es lo que pasó y segunda causa que explica este retroceso de la izquierda y el cambio de ciclo en la región. La tercera cuestión es un amesetamiento de la inclusión social. Hubo un esfuerzo de protección social fuerte en muchos países de América Latina. Si uno mira prácticamente todos los indicadores pobreza, indigencia, desigualdad, empleo, todos los indicadores sociales mejoraron mucho en los últimos 10 o 15 años en América Latina hasta que esto en un momento llegó a un techo. Esto en un momento llegó a un techo. Entonces, yo creo que estas 3, 4 causas ayudan a explicar un poco qué es lo que pasó en la región. En Argentina, y ahí voy a la segunda parte de mi exposición, en Argentina se vivió evidentemente esto de una manera diferente, digamos. No todos los países registran los mismos problemas de las mismas formas. De hecho, si uno mira, hubo un cambio de ciclo político en Argentina, en Brasil, probablemente lo haya en Chile, pero no hay todavía cambio de ciclo político en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Es decir, no todos los países de la región registran estas tendencias generales de la misma manera. ¿Qué es lo que pasó en Argentina y por qué el kirchnerismo perdió las elecciones? Bueno, voy a tratar de enumerar algunas causas que creo que ayudan a entender por qué estamos en un momento, creo yo, de retroceso del kirchnerismo, de atomización del peronismo y de ascenso de una nueva marca política que es Cambiemos y el Macrismo. La primera causa es económica. Hay un libro muy interesante de un economista argentino, fue funcionario del gobierno kirchnerista, se llama Matías Culfas, que se llama Los Tres Kirchnerismos, y es un análisis económico del gobierno de Néstor, de Cristina I y de Cristina II. Y él analiza muy claramente cómo durante el primer gobierno kirchnerista, el gobierno de Néstor, prácticamente todas las variables económicas mejoraron, prácticamente todas las variables económicas mejoraron, cómo el gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina, recibe el impacto de la crisis internacional, 2008-2009, cuando estalla Lehman Brothers, cuando empieza la crisis del euro, cuando se hunden la mitad, o la mitad no, pero dos o tres bancos muy importantes en Estados Unidos, y cómo el gobierno de Cristina, que todavía tenía resto, logra, mediante una serie de políticas económicas muy contracíclicas, superar de una manera bastante razonable esta situación. Este fue el kirchnerismo II. Tenemos un kirchnerismo I donde todas las variables eran buenas, un kirchnerismo II que sufrió el impacto de la crisis, y empezó a, logró superar, digamos, el primer impacto de la crisis, pero donde se empezaron a notar algunas tensiones. El emergente de esas tensiones más básicos, ustedes lo conocen, es la inflación, obviamente. Y después tenemos un tercer kirchnerismo en donde, Matías Kulfas dice que pasó el gobierno de construir el modelo a aguantar el modelo. En donde, básicamente, la política económica, y uno diría casi la estrategia política, se alineó alrededor de la necesidad de entregar un país, no en situación de crisis, sino en situación de normalidad. Esto, que parece algo muy evidente, es una toda una novedad en la política argentina. Fíjense los cambios de ciclo en la política argentina. En el 83, después de la derrota de Malvinas, Alfonsín agarró el gobierno en un momento de mucha crisis, crisis de la deuda, crisis del Estado, etc. En el 89, segundo ciclo largo de la política argentina, Menem tomó el gobierno, asumió el gobierno en un momento de hiperinflación y saqueos. Y el tercer momento de crisis fue el 2001, donde también hubo un cambio de ciclo marcado por un colapso, en este caso, quizás el más grave de todo, del sistema político y en parte del sistema económico y en parte del sistema político. Quiero decir, que un gobierno le entregue a otro el poder en un momento económico, en un contexto económico, en el cual evidentemente hay tensiones, no estoy diciendo que el kirchnerismo haya resuelto todo de manera correcta, dejó un montón de tensiones, dejó una situación de déficit fiscal grave, dejó una situación de subsidios compleja, dejó una situación de reservas delicadas, hubo un montón de tensiones, pero la situación era de normalidad. No era de emergencia, sino que era de normalidad. Yo digo que era de una especie de normalidad recesiva, decepcionante. La situación económica no entusiasmaba a nadie, hacía efectivamente 3, 4 años que Argentina o crecía poco o no crecía, había enormes problemas de creación de empleo en el sector privado. Esto se había intentado compensar desde el Estado con un montón de planes como el Procrear, con programas sociales, con aumento de las jubilaciones, con una serie de cosas que no lograban, digamos, resolver estas tensiones que eran un poco inherentes al último momento del kirchnerismo. Desde el punto de vista social, la sensación que uno tiene es que el kirchnerismo y el gobierno de Cristina generaban más y más programas que lograban contener la situación, pero no mejorarla. Así como los primeros grandes programas sociales del kirchnerismo, la Asignación Universal, la Moratoria Jubilatoria, etcétera, habían logrado un proceso de inclusión importante, había bajado la pobreza, había bajado la indigencia, había mejorado la desigualdad, etcétera. En el último tiempo, la cantidad de programas que se estaban desplegando no lograban mejorar la situación. Y por último, y esto me parece que es interesante desde el punto de vista más inherentemente político, atravesábamos un momento, seguramente desde las elecciones del 2011 y muy claramente desde las legislativas del 2013, las que ganó Sergio Massa en la Provincia de Buenos Aires, de resquebrajamiento de la coalición social kirchnerista. El kirchnerismo se había sostenido hasta ese momento en tres sectores sociales básicos, en tres sujetos sociales decimos los politólogos básicos. En primer lugar son los sectores populares de los conurbanos de las grandes ciudades. Segundo, tercer cordón de Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Tucumán, Gran Córdoba, los sectores más pobres de la sociedad que habían apoyado al peronismo, al kirchnerismo de manera muy clara y que lo venían sosteniendo y que todavía en parte de hoy lo apoyan. El segundo sector social eran sectores de las clases medias progresistas de los grandes centros urbanos. Sinteticémoslo en esta frase, el 25% que siempre saca filmus en la ciudad. Ese 25% había apoyado al kirchnerismo de manera decidida durante 12 años. Y el tercero eran los trabajadores organizados. Los trabajadores organizados, empleados estatales, docentes, los empleados de las industrias privadas, del sector industrial. Bueno, este último sector social, lo que yo llamo el moyanismo social. No quiere decir que todos estén liderados políticamente por Moyano, Moyano fue durante muchos años la expresión, si uno quiere, simbólica de este sector social. Bueno, estos tres sectores que integraban la coalición kirchnerista se empezaron a resquebrajar. Esta coalición se empezó a resquebrajar, se empezó a desperdicar. Y lo que ocurrió finalmente fue que el kirchnerismo terminó perdiendo las elecciones. Y en el medio ocurrió otra cosa. En el medio ocurrió otra cosa. Una gran novedad de la política argentina que es el surgimiento de una nueva fuerza política que es el macrismo. Esto es algo que uno también podría considerar normal, pero no todos los días surgen grandes partidos. No todos los días surgen nuevos partidos, nuevos liderazgos o nuevos espacios políticos. Es algo bastante excepcional. Si uno mira la política argentina de los últimos 100 años, surgieron dos grandes partidos, el radicalismo y el peronismo. El resto en algún momento terminó muriendo. Y durante muchos años el partido militar también, digamos. El macrismo, si se consolida, estaría introduciendo una novedad fuerte en la política argentina, que es el surgimiento de un nuevo partido político con un nuevo liderazgo. ¿Cómo se explica que el macrismo haya logrado ganar las elecciones y consolidarse políticamente? Bueno, el primero es el hartazgo respecto al gobierno kirchnerista por todo lo que yo mencionaba anteriormente. Yo creo que la identidad política anti-kirchnerista es la identidad política más fuerte de la Argentina. No hay nada más fuerte hoy que el anti-kirchnerismo. No hay nada más intenso que el anti-kirchnerismo. Estoy tratando de ser descriptivo. No estoy haciendo juicio de valor sobre nada de lo que digo. Simplemente estoy tratando de hacer un análisis para ayudarlos a ustedes a entender un poco la situación actual, si es que lo logramos. Pero estoy tratando de ser descriptivo. Digo, la identidad política anti-kirchnerista, el anti-kirchnerismo furioso, es una identidad política muy fuerte. Se expresa en los cacerolazos, se expresó en algunos programas de televisión, se expresa en algunos colegas, Jorge Lanata, etc., que lograron de algún modo capitalizar mediáticamente esta identidad política construida. El segundo aspecto que me parece que ayuda a entender el ascenso del macrismo es la capacidad que ha tenido el gobierno actual, y sigo siendo descriptivo, de identificar algunos temas que preocupaban mucho a la sociedad y sobre los cuales el kirchnerismo o no había tenido una política o simplemente no había hablado. Claramente el tema narco. El tema del narco, que muchos, me imagino, muchos de nosotros pertenecemos a la clase media, vivimos en el campo de las ciudades, pero pertenecemos a la clase media, el tema narco puede parecer algo lejano, puede parecer un peligro abstracto, pero para una mujer que tiene cinco hijos, vive en un tercer cordón de un conurbano y tiene una cocina de Paco a tres cuadras, el tema narco se convierte en una amenaza existencial. Yo digo, hay un montón de gente que se relaciona con la droga a través de una maceta, por ejemplo, digamos, que es esa la relación que tiene con la droga. Para la gente que está expuesta al entramado de capos narcos, soldaditos, relaciones opacas con las fuerzas de seguridad y con las policías, la cuestión narco es una cuestión casi de vida o muerte. El macrismo hizo algo que fue muy exitoso en este sentido, que es identificar el tema. Yo creo que la política que está desarrollando el macrismo para enfrentar el tema es una política errada, pero no importa eso a los efectos de este análisis. Es importante, pero no importa los efectos de este análisis. Lo importante es que el macrismo mencionó el tema. Yo me psicoanalizo hace 20 años, no sé si hay mucha gente en la sala que se dedique al psicoanálisis, pero los que nos psicoanalizamos hace mucho tiempo sabemos que no hay nada que genere más alivio que la posibilidad de nombrar algo. Mencionar algo, ponerlo en palabras, genera un alivio automático. El macrismo logró hacer esto con el tema narco. Insisto, creo que la solución, entre comillas, que está planteando y que le está ofreciendo a la sociedad en el tema narco es una solución errada, pero no importa. Lo importante es que logró mencionar el tema y con eso generó alivio en un montón de gente que hoy lo acompaña. Esta es la segunda cuestión. La tercera cuestión, que es interesante también, es la capacidad del macrismo, y de cambiemos en general, pero sobre todo el macrismo, de presentarse como personas comunes. Es un análisis que voy a hacer ahora muy brevemente, muy político-electoral, pero creo que es interesante pensarlo. El macrismo se presenta como gente común. Ustedes saben la representación política, el arte de la representación política. La sociedad se divide en muchas cosas, entre ellas, entre los gobernados y los que nos gobiernan. La gente que tiene el poder político y la gente que simplemente elige a quienes nos gobiernan. La democracia funciona así hace un montón de años. La representación política exige dos cosas. Exige proximidad y exige distinción. Cuando uno vota a alguien, quiere votar a alguien que se le parezca, pero también quiere votar a alguien que sea un poco distinto, porque si no, ¿para qué va a ser presidente si es igual a nosotros? Es como la vieja frase, ¿qué va a saber cantar un tango si es mi vecino? Bueno, uno necesita que el presidente se distingue en algo y al mismo tiempo uno necesita que el presidente se le parezca. Bueno, el macrismo logró convencer a un sector importante de la sociedad de que es igual a ellos. ¿De qué es igual a ellos? De que son iguales. Uno podría decir, bueno, ¿cómo son iguales si muchos de ellos tienen un nivel socioeconómico muy alto? ¿El mismo presidente es el heredero de una de las grandes fortunas de la Argentina? Mira, no importa, por una serie de, no de trucos, digamos, pero de estrategias de construcción política, el macrismo logró convencer a un sector de la sociedad que es parecido a ellos. Trabajó lo que llamamos la política de proximidad. Seguramente lo han visto en el timbreo. El timbreo es eso. ¿Qué es el timbreo? Un funcionario que va a la casa de un vecino, se acerca y charla de igual a igual con un vecino. Es una construcción política que al macrismo le dio mucho resultado y que creo que ayuda a explicar también su éxito. El tercer punto que creo ayuda también a entender por qué estamos ante un nuevo gobierno es la capacidad del gobierno actual, del macrismo y de Cambiemos, de conectar con algunas tendencias sociales profundas. Algunas tendencias sociales profundas. Seguramente muchos de los aquí presentes en la sala serán o hijos o nietos de inmigrantes, italianos, españoles, rusos, alemanes, rusos en mi caso, etcétera, que les enseñaron que los abuelos llegaron con una mano atrás y otra adelante, bajaron de los barcos con mucho esfuerzo y con mucha capacidad innovativa, capacidad creativa, con esfuerzo y con tesón, lograron que tal vez no ellos, pero sí sus hijos se conviertan en doctores, arquitectos, veterinarios. Seguramente muchos de ustedes tendrán padres no profesionales y ustedes mismos serán profesionales o tal vez no son profesionales ustedes y los serán sus hijos. Bueno, esta tradición inmigrante es una marca fuerte de la sociedad argentina. Es una marca política muy fuerte de la sociedad argentina que nos constituye como cultura política. Hay una vieja frase de Octavio Paz, un escritor mexicano, que dice que los españoles, los mexicanos, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendemos de los barcos. Esta idea es una idea muy consolidada, muy instalada en la sociedad argentina. Bueno, el macrismo logró conectar con esta idea. ¿Cómo logró conectar con esta idea? Con la idea de meritocracia. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en las publicidades del gobierno, en los discursos del gobierno, y de nuevo, no tal pie, estoy siendo descriptivo, no estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, estoy tratando de entender qué es lo que ha hecho que el macrismo se convierta en una fuerza política hegemónica en la Argentina hoy. Bueno, la idea de meritocracia, la idea de hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que competir, y el Estado, que va a crear las condiciones para que la gente compita, va a lograr que el que se esforzó más y el que compitió más llegue. Por eso las publicidades del macrismo del gobierno lo dicen de manera muy clara. Yo te hablo a vos, que querés estar todos los días un poco mejor, yo te hablo a vos, que te levantás todos los días, vas a trabajar, te esforzás. Bueno, esa idea es una idea que yo creo que el gobierno anterior un poco había abandonado y que el macrismo logró transmitir. Y el último punto que creo que ayuda a entender qué es lo que pasó con el gobierno y que nos permite ir a la última parte de esta exposición, que es el cuadro de situación política y lo que va a pasar el domingo, lo que yo creo que va a pasar el domingo, es la idea de que el macrismo expresa una nueva fuerza política en Argentina democrática. Hasta ahora, los gobiernos de orientación liberal o neoliberal estaban acostumbrados a hacer dos cosas. O durante mucho tiempo, digamos, en la historia argentina, imponían sus intereses y sus valores a través de los militares, que hicieron, que yo, la política económica de Martínez Dios durante la dictadura, por ejemplo. o se acoplaban a los partidos populares, al menemismo, por ejemplo, al radicalismo en la época de la Alianza, e imponían estos programas mediante los gobiernos populares. Ahora, lo que ha hecho el macrismo es construir una fuerza pro-mercado democrática. Y esa es una enorme novedad en la política argentina. Una fuerza pro-mercado y democrática. Esa es una novedad enorme, una novedad grande. Es algo que, por otra parte, existe en un montón de países del mundo. El Partido Republicano de Estados Unidos, el golismo francés, el Partido Renovación Nacional en Chile, el PSDB en Brasil, hay un montón de países del mundo en donde las fuerzas pro-mercado se expresan de manera electoral. Bueno, eso era algo y tiene su propio partido, su propia expresión política. Eso era algo que en Argentina no existía y que el macrismo introduce como novedad. Bueno, ¿qué pasó cuando el macrismo llegó al gobierno? ¿Qué pasó en este contexto de, digamos, retroceso del ciclo nacional popular en América Latina de derrota electoral del kirchnerismo y de ascenso del macrismo? ¿Qué pasó cuando el macrismo llegó al gobierno y dónde estamos ahora? La sensación que uno tiene es que apenas asumió el poder el nuevo gobierno implementó una serie de políticas de shock y de, digamos, decididas de una sola vez, decididas de una sola vez, a sola firma de decreto, tales como la retención, la baja retención a una serie de cultivos y la disminución gradual a la soja, la devaluación de la moneda para unificar el tipo de cambio, el acuerdo con los fondos buitres y la desregulación de algunos mercados, notoriamente mercados de telecomunicaciones, que no es la rama en la que estamos hoy, pero que fue muy importante. La impresión que uno tiene, y hablando con muchos funcionarios del gobierno, con funcionarios del área de economía y del área política del gobierno, es que ellos pensaban que haciendo este esfuerzo de normalización, lo pongo entre comillas, de esfuerzo de normalización de la economía, las inversiones iban a llegar de manera casi natural. La famosa metáfora de la lluvia de inversiones, que es una metáfora un poco desafortunada porque uno sabe que puede hacer muchas cosas pero no puede generar lluvia, puede regar pero no puede generar lluvia, por eso es una metáfora desdichada en el sentido de que la lluvia viene o no viene según lo decidan las condiciones climatológicas o Dios, no sé en qué cree cada uno, pero no puede hacer nada. El gobierno pensó que haciendo esto iba a generar una lluvia de inversiones que efectivamente después no llegó. Llegaron algunas inversiones pero llegaron de manera mucho más lenta, mucho más, digámoslo así, por goteo y que no lograron el objetivo primero de la política económica del gobierno que era generar un impulso de crecimiento automático a partir de esta liberalización o normalización o realineamiento de una serie de variables económicas. ¿Qué hizo políticamente el gobierno a partir de esto? Tomó una decisión muy astuta y que yo creo que habla bien de cómo el gobierno logra rebobinar algunas cosas y replantearse su estrategia a partir de cómo le va afectando el desarrollo de la coyuntura. Lo que hizo el gobierno fue, en un primer lugar, afirmarse sobre su base, sobre su núcleo duro, sobre su minoría intensa, que es la base ideológica anti-kishnerista. Durante un año, un año y pico, el gobierno logró aguantar políticamente sostenido en base a ese 25, 30, 35, 40, no importa, en base a ese sector de la sociedad que con tal de que no vuelva el kirchnerismo está dispuesto a sostener al gobierno aun cuando la economía no funcione, aun cuando haya más inflación, aun cuando aumenten las tarifas, aun cuando pasen un montón de cosas. Entonces, eso le permitió al gobierno durante un tiempo afirmarse en esa base etaria, en esa base social y a partir de ahí sostenerse. Lo interesante, y me parece que ese es el momento en el que estamos hoy, es que a partir de esa afirmación y consolidación de ese núcleo duro de apoyos del gobierno, logró una, y ha ido logrando, sobre todo en los últimos dos, tres meses y en un impulso bastante vertiginoso, expandir ese círculo. expandir ese círculo. Entonces, ¿cómo se sostiene hoy el gobierno y cuál es la apuesta del gobierno para ganar las elecciones de este domingo? Bueno, se sostiene en tres o cuatro planos diferentes. El primero es etario, miren, parece una cuestión sonsa, pero los que nos dedicamos al análisis político y demás, estamos midiendo todo el tiempo estas cosas. Más mayor la gente, se dice más mayor, más años tiene una persona, más posibilidades de que vote al macrismo. Más posibilidades de que vote al macrismo. Esto está recontramedido por todas las encuestas. Cuanto más años tiene una persona, más posibilidades de que apoye al gobierno. De hecho, si solo hubieran votado, escuchen este dato que es interesante, si solo hubieran votado los jóvenes menores de 25 años en las elecciones del 2015, Scioli sería hoy presidente en primera vuelta. Entonces, ¿cómo trabaja el gobierno esto? Lo trabaja. reparación jubilatoria, reparación previsional, la transmisión de una serie de valores que el gobierno considera que son importantes para la gente mayor, toda la cuestión que gira alrededor del PAM, y bueno, el gobierno está trabajando esto, lo sabe y lo trabaja. Entonces, este es un primer sector sobre el cual el gobierno se sostiene. El segundo sector, lo mencioné al principio, es la identidad política anti-Kishnerista que ya la tiene, de algún modo, y cuya expresión más resonante y mediáticamente más potente es Elisa Carrió que seguramente ganará por un margen amplísimo las elecciones del domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Y la tercera que me parece muy interesante, también interesante, tiene un recorte que ya no es etario y que ya no es ideológico, no tiene que ver ni con la edad ni con las posiciones políticas, sino que tiene que ver con la geografía. Si uno pone uno al lado del otro el mapa de apoyo al gobierno en las PASO y el mapa de siembra de soja coinciden casi matemáticamente. El mapa de siembra de soja y el mapa de apoyo al gobierno coinciden casi matemáticamente. Yo decía un poco en chiste, un poco en serio, que el gobierno siembra porotos y cosecha botos. ¿Qué ocurre con esto? Hay que tratar de encontrar la explicación. ¿Por qué la zona núcleo? Cuando digo la zona núcleo, digo, seguramente muchos de ustedes la conocen mejor que yo, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, algunas zonas sojizadas de Santiago del Estero, de San Luis, buena parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, etcétera. Toda esa zona es la zona en la cual el gobierno saca más votos. Hay pueblos en los cuales el gobierno sacó, el 70% de los votos. Bueno, ¿cómo se explica esto? De una manera relativamente sencilla desde el punto de vista de la sociología política y de la sociología electoral. La economía de la soja, que es una economía mucho más compleja de lo que muchas veces los que no conocemos el campo la entendemos o la describimos y sobre la cual el kirchnerismo de nuevo tampoco tuvo una política acertada, creo yo. Esa zona, digamos, también muy afincada en lo que uno llama, en lo que en los medios se llama muchas veces pueblo, pero uno dice pueblos, está hablando de repente de ciudades de 100.000 habitantes, que tiene obviamente un sector servicios, lo voy a decir muy rápido, me da un poco de cosa decirlo acá donde seguramente usted lo conoce mejor que yo, un sector de servicios muy desarrollado, una economía de la soja que descansa en la propiedad de la tierra, pero que también descansa mucho en la innovación, en la incorporación de tecnología. El otro día me contaban que había una sembradora que costaba 1.200.000 dólares, una sembradora de precisión que se había vendido creo que en Expo Agro y costaba eso. Bueno, eso no es una sembradora, es otra cosa, es un robot, qué sé yo, es una máquina de otro calibre. Bueno, en ese núcleo el macrismo consigue su mayor cantidad de votos. Y entonces, y ahora sí voy terminando mi exposición y voy al resultado del análisis de lo que va a pasar el domingo y al último concepto, el macrismo ha ido logrando en estos últimos año y medio, dos años, sostenerse primero frente a una situación en la cual la economía no arrancó como él esperaba, no arrancó como él esperaba, no arrancó como él esperaba, sostenerse primero en su base más minoritaria de apoyos y a partir de ahí irse expandiendo a través del voto de la gente mayor, del antiquisnerismo y de la zona núcleo. Eso es lo que hoy sostiene políticamente al gobierno. Si uno mira los votos y los cuenta de manera matemática, es una minoría, es una minoría, es el 35, el 40% de los votos, como fue una minoría durante buena parte del kirchnerismo también, del menemismo también, del alfonsinismo también, porque, y este es un dato que me parece central, se puede gobernar la Argentina con un porcentaje minoritario de apoyo, se puede gobernar la Argentina con un porcentaje minoritario de apoyo, no es necesario para gobernar que te apoye la mitad más uno de la población, esto es falso. El kirchnerismo perdió las elecciones de 2009, donde Néstor perdió, Néstor Kirchner perdió en la provincia de Buenos Aires en manos de Narváez, seguramente muchos de ustedes se acuerdan de eso, y logró gobernar durante dos años hasta la victoria de Cristina en el 2011. Menem perdió, el peronismo perdió las elecciones en el 97 y logró gobernar la Argentina durante dos años hasta entregarle el poder a De La Rúa. Se puede gobernar la Argentina con un porcentaje minoritario de votos. ¿Qué necesitas para que esto ocurra? Que la oposición esté dividida. ¿Cómo va la oposición a las elecciones de este domingo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Partida en dos, tres y en algunos casos hasta cuatro pedazos. Entonces, ya terminando, yo decía, se puede gobernar la Argentina desde una minoría, no se puede obviamente ganar una elección presidencial con una minoría y necesitas una mayoría, pero para eso el ballotage te ayuda. Recordemos que el macrismo sacó, el pro sacó, el 30% de los votos en las PASO del 2015, en la primera vuelta sacó el 35 y en el ballotage sacó el 51 y ganó por dos puntos, pero ganó ganó las elecciones. Entonces, me parece que el gobierno en ese sentido lo sabe y está afirmándose a partir de esta minoría intensa que yo les mencionaba y expandiendo su núcleo de apoyos. Ahora sí, concluyendo, ¿qué va a pasar el domingo? Yo trato de no hacer futurología, les decía al principio, no tengo la bola de cristal, la intenté comprar, nunca la conseguí. La impresión que uno tiene a juzgar por las encuestas, por lo que uno puede intuir del clima político y demás, es que vamos hacia una consolidación política del gobierno que se ha convertido en la principal marca política de la Argentina. No quiero decir partido porque para que sea un partido creo que tienen que pasar más años, pero cambiemos es hoy una marca política fuerte y la marca política más importante de la Argentina y la única que tiene despliegue nacional. El kirchnerismo está en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros distritos y después los gobernadores peronistas andan cada uno por su lado. Entonces, en ese sentido el macrismo ha logrado casi diría la proeza de construir en el breve lapso de dos, tres años una marca política que tiene una consolidación nacional. Decía al principio de esta exposición que estamos, creo yo, ante el inicio de una nueva hegemonía política y les prometí definir hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Un concepto muy básico de las ciencias sociales. Yo decía, se lo puede resumir en una fórmula que todos vamos a entender de manera muy fácil. Hegemonía es lo siguiente, hegemonía es cuando un sector minoritario de la sociedad logra convencer, persuadir a una parte más amplia de la sociedad que puede ser mayoritaria de que sus intereses y sus valores son los de todos. Son los de todos. Esto es hegemonía. Hay un sector que no representa a toda la sociedad, que no expresa a toda la sociedad. Puede ser el kirchnerismo, el alfonsinismo, el macrismo, puede ser la monarquía, puede ser cualquier cosa en la historia argentina y en la historia de la humanidad. Ha habido periodos de hegemonía de diferente tipo, puede ser una hegemonía de un gobierno de izquierda, de derecha, autoritaria, democrática, puede ser cualquier cosa. En el contexto político actual podemos definir hegemonía y repito la fórmula como lo siguiente, un sector que puede ser el 30 al 35, el 40% de la sociedad logra convencer a un sector mayor de que sus intereses y sus valores, es decir, los intereses y los valores, cómo se organiza la vida social. Se organizan intereses y en valores, ¿no es cierto? Eso es lo que organiza la vida de las sociedades. Los valores que tienen que ver con lo que uno quiere y los intereses que también tienen que ver con lo que uno quiere. Los valores tienen buena prensa, los intereses en mala prensa, pero son las dos cosas que organizan la vida social. Bueno, el gobierno actual, por todos los motivos que yo mencionaba antes, por el declive de la izquierda, por el retroceso del kirchnerismo, por su capacidad para conectar con tendencias sociales profundas, por su astucia táctica, por Durán Barba, por los medios, por una serie de cuestiones que he ido tratando de desarrollar en esta exposición, está logrando convencer a una parte importante de la sociedad de que sus intereses y sus valores son los valores de todos. Esto no quiere decir que... No estoy siendo crítico del gobierno en este sentido, la construcción hegemónica es lo que hace cualquier gobierno democrático. Todos los gobiernos tratan de hacer esto. En algunos casos funciona, al kirchnerismo le funcionó durante 10 años, al menemismo le funcionó durante muchos años y en otros casos, como en el caso de la Alianza, por ejemplo, no funciona. Estamos entonces, creo yo, y ahora sí termino, en un momento de construcción hegemónica del macrismo. Cuando empieza una construcción hegemónica, en general, se sostiene durante muchos años. Si me vuelven a invitar, si tengo el honor de ser invitado nuevamente a este evento, veremos si me equivoqué el año que viene. Yo creo que lo que va a pasar el domingo es que se va a confirmar que efectivamente estamos ante el inicio de una nueva hegemonía política. Gracias a todos. Gracias.